La colectividad boliviana el día de hoy ha salido a manifestarse porque hay la molestia, hay un fastidio total contra el gobierno de Bolivia porque estaría encarcelando muchos dirigentes cívicos y también autoridades como el gobernador Luis Fernando Camacho. Entonces así que el día de hoy acá en Madrid han salido diferentes asociaciones, plataformas a manifestarse esa desconformidad, esa molestia con el gobierno por la persecución política que está haciendo y han venido a exigir la libertad de los presos políticos y del gobernador Fernando Camacho. Así que muchísimas gracias. Esta es Bolivia. Gracias por ver el video. Gracias.